Antes de comenzar con el video, te comento que el nuevo capítulo de héroes se subirá ahora en el canal de Vexplanet. Este es un nuevo canal creado exclusivamente para los capítulos de Dragon Ball Heroes. Aquí encontrarás el nuevo episodio cuando salga y también se estará subiendo los episodios anteriores. Te dejo el enlace aquí debajo. Y ahora sí, empecemos con el video de hoy. El regreso de Majin Buu en el nuevo capítulo de Dragon Ball Heroes. Entre los 12 enemigos y aliados revelados de Demigra, que en un video anterior te comenté quienes eran, pues uno de ellos es nada más y nada menos que el mismísimo Majin Buu. Pero a diferencia del Buu que actualmente tenemos en Dragon Ball Super, ya adaptado a las normativas de la Tierra, y fiel amigo de Mr. Satán, pues este otro Majin Buu proviene de una línea temporal diferente, de la cual presumimos que pueda seguir siendo malvado. Majin Buu de por sí es un guerrero extraordinario, con habilidades interesantes, y una magia que le permitió hacer frente incluso a Moro en el arco del prisionero de la patrulla galáctica. Pero ahora este Majin Buu ha sido incluso potenciado de poder gracias al factor oscuro de Demigra, e incluso podría hasta tener una transformación demoníaca como lo tuvo el dragón de una estrella en el capítulo pasado de Dragon Ball Heroes. En el manga de héroes, podemos ver que Majin Buu apareció ante la presencia de Vegeta, con unas viñetas que hacen referencia a su grandiosa entrada en el manga clásico de Dragon Ball, con la diferencia de que en el manga de Toriyama, fue Gohan quien se quedó estupefacto al notar la presencia de Majin Buu, mientras que en el manga de héroes, dibujado por Nagayama, es Vegeta quien se queda completamente sorprendido. En el manga de héroes, se detalla que los 12 aliados que Demigra invocó, han sido potenciados en poder, y existe la posibilidad de que también tengan una transformación demoníaca como Mega Shenlong, esta es la versión original del dragón de una estrella que todos conocemos. Pero la forma oscura y demoníaca que vimos en el anime promocional, fue porque le dieron un plus de poder, ya que si Omega Shenlong luchaba con el nivel que tenía en Dragon Ball GT, pues habría sido vencido muy fácilmente. De esta manera, cualquiera de los otros 11 enemigos y aliados de Demigra, también podrían tener un nuevo power-up, lo cual ha sido evidente durante casi todo Dragon Ball Heroes. Héroes el resumen power-ups, nuevas transformaciones y 8 minutos cada episodio. Majin Buu es uno de los más interesantes entre estos dos enemigos liberados por Demigra, a quien le tocará pelear contra Vegeta. Ambos podrían darnos un espectáculo muy bueno. Al día de hoy en Dragon Ball Heroes, el máximo nivel de Vegeta no sería el Ultra Ego de Dragon Ball Super, sino más bien el modo Super Saiyajin Blue Berserker controlado. Nivel adquirido cuando Vegeta logró dominar y fusionar el aura maligna implantada en su cuerpo con el Super Saiyajin Dios Azul, obteniendo un poder equivalente al Ultra Instinto Señal. Son muy pocas veces que hemos visto a Vegeta utilizando este nivel. En una primera instancia lo utilizó para enfrentar a Kanba con su máximo nivel, derrotándolo cuando ni siquiera Vegito pudo contra él. Y más adelante, lo utilizó para enfrentarse a Goku Black Super Saiyajin 3. Pero al no tener dominio de esta transformación, se le acabó de inmediato. Así que ahora será Majin Buu un oponente digno para que Vegeta pueda volver a utilizar el Super Saiyajin Dios Azul Berserker controlado. Como te comentaba, este Majin Buu ha sido potenciado de poder, así que podrías asumir que no tendrá el mismo nivel que cuando lo vimos en Dragon Ball Z. Con decirte que hasta Bojack de los Guerreros de Plata pudo enfrentar a la para Vegeta Super Saiyajin Dios Azul, entonces podemos esperar mucho más nivel para este Majin Buu precisamente. Sin embargo, no puedo asegurarte que veamos el enfrentamiento de Majin Buu y Vegeta en el capítulo próximo de Dragon Ball Heroes en el anime, ya que como sabrás, el anime promocional tan solo dura 8 minutos. Así que creo que apenas nos mostrarán su presencia junto a los 11 enemigos que ya fueron revelados en el manga. Y en cuanto al manga de Dragon Ball Heroes, ahí citen por seguro que veremos el enfrentamiento de Vegeta y Majin Buu, ya que en el episodio reciente nos presentaron algunas viñetas donde pudimos ver la entrada colosal de Majin Buu ante el príncipe Saiyajin, quedando pendiente una crucial batalla. Un dato a tomar en cuenta es que los dos enemigos y aliados de Demigra están dispersos en distintas zonas de batalla y enfrentarán a los Guerreros Z. Por una parte, a Goku le tocó enfrentarse a Omega Shenlong, siendo salvado por Gogeta Fase 4 Limit Breaker, quien derrotó al dragón de una estrella muy fácilmente. Pero ahora su próxima amenaza sería Broly, mientras que en el área donde se encuentran a Vegeta, Tarles y Cell, es ahí donde apareció Majin Buu y enfrentará al príncipe Saiyajin y los demás. Y ahora que me pongo a pensar, es un tanto curioso ya que veríamos a Cell y Majin Buu en una misma escena. Esto es algo que solo Dragon Ball Heroes puede hacer posible. Y por cierto, ¿quiénes son los otros 11 enemigos y aliados de Demigra? Por si alguno quizá no lo sabe, te los cuento a continuación. El primero por el cual debemos empezar es obviamente Omega Shenlong. Dato curioso, sin contar con su versión original, esta sería la primera aparición del dragón de una estrella en la versión manga. Parece que el rey oscuro de Migra ha incrementado su poder utilizando el factor oscuro, haciendo que el dragón de una estrella ahora tenga un nivel de poder abismalmente más grande. Pero no solo eso, sino que también se transformó en su estado de dios demonio trascendido. Es muy posible por ende que los otros 11 enemigos también hayan sido fortalecidos por Demigra y puede que alguno de ellos también tenga una transformación de dios demonio trascendido, así como Mega Shenlong, Broly. A este también lo vimos en el anime promocional, no hay mucho que agregar al respecto, pues ha llegado convertido en Super Saiyan 4 Limit Breaker y es una verdadera amenaza, pues ya anteriormente pudo hacer frente a Doble Vegito en sus máximos niveles. El tercer villano traído por Demigra es Majin Buu, pero se trata de una aparición maligna de alguna otra línea temporal. El cuarto villano invocado por Demigra es Chilet. Dragon Ball Heroes reveló que el antiguo ancestro de Freezer, Chilet, fue el responsable del genocidio de toda una raza. Resulta que la guerrera de cristal vidro, o conocida ahora como la nueva novia de Yamcha, proviene de un planeta conocido como la tribu del cristal. Una raza mencionada anteriormente en algún capítulo del manga de Dragon Ball Heroes. Y tal cual comenta Vidro, su raza fue completamente aniquilada por un pirata espacial, dejándola a ella como la única sobreviviente. Algo así como pasó con Granola. Durante el flashback de Vidro, se puede ver brevemente una silueta de dicho pirata espacial, del cual obviamente se trataría del antepasado de Freezer, Chilet. Y es por eso que ahora Vidro vuelve a temblar de miedo cuando vuelve a ver al asesino de todo su clan. El quinto, sexto y séptimo villano serían Bojack, el super androide 13 y el namekiano Slug. Y luego tenemos a los últimos 5 enemigos que aparecieron y fueron invocados por Demigra, el octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo. Son 5 clásicos demonios de Dragon Ball Heroes, conocidos como los dioses demonio. Estos son Majin Shurum, Majin Butin, Majin Salsa, Majin Gravy y Majin Dabura. Y bueno, esa es toda la información que tenemos por ahora en cuanto a Dragon Ball Heroes. Todavía no hay una fecha exacta de cuando será estrenado el anime promocional, imaginamos que será a finales de este mes o posiblemente a inicios del próximo. En cuanto al manga, este sigue saliendo mensualmente todos los días 3 de cada mes. El último capítulo del manga ya ha sido subido y resumido en el canal, así que te lo estaré dejando aquí en la descripción del video. Y sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima.